I already know my sister De acuerdo con las autoridades, la también llamada Reina del Sur, fue integrante de la extinta Policía Judicial Federal, pero tras dejar la corporación se alió con el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en su guerra contra otras organizaciones criminales Aunque diseñó una ruta para transportar los cargamentos de droga que llegaban de Sudamérica a los estados de Sonora y Sinaloa, después de formar Alianza se separó del Chapo y formó una nueva organización criminal en Cancún, donde controló el mercado de estupefacientes, trata de blancas, prostitución y lavado de dinero A Leticia Rodríguez le bastaron meses para poder desterrar a los Zetas de la Riviera Maya, y su grupo delictivo logró dominar la venta de drogas en el Caribe Mexicano gracias a que sobornó a funcionarios de alto nivel que sirvieron en la administración de Roberto Borges Angulo, detenido en 2017 por corrupción En 2015, Doña Leti se hizo famosa tras ejecutar a un taxista, quien dejó un video en el que aseguró que la mujer tenía el control de la plaza en Quintana Roo, pues extorsionaba a dueños de bares, centros nocturnos, casas de citas y hoteles en todas las zonas turísticas frecuentadas principalmente por extranjeros En enero de 2017, a Leticia Rodríguez se le relacionó con el tiroteo en la Fiscalía de Cancún, un día después del ataque en el bar Blue Parrot en Playa del Carmen, que dejó un saldo de 5 muertos y 15 heridos Sin embargo, el 3 de febrero de ese mismo año, frente a la sede del Poder Judicial apareció una maleta con un cuerpo destazado y un narcomensaje dirigido a Doña Leti por parte del CJNG, con quien mantenía una encarnizada lucha Aunque Leticia Rodríguez se deshizo fácilmente de varios grupos delictivos, justo en el momento en que la pugna contra la banda dirigida por el Mencho estaba en su apogeo, fue detenida por elementos de la Marina y de la Policía Federal En agosto de 2017, Doña Leti fue capturada en Puebla, en la carretera Puebla-Veracruz, luego de realizar un viaje a la Ciudad de México, donde intentó sobornar a funcionarios para que su hijo, José Rafael Zoxi Rodríguez, alias El Dober, fuera trasladado del ceferezo de Perote a uno de la capital del país Según escribió Héctor de Mouleón en su columna de El Universal, tras su captura, el CJNG comenzó una feroz cacería contra vendedores, halcones y pistoleros que estuvieron bajo las órdenes de Leticia Rodríguez Con información de un UNON, Excelsior, El Sol de Puebla y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments